Para esa mujer valiente, siempre se mantiene fuerte Porque a pesar de todo, conserva su risa alegre Hiciste de madre y de padre, tú no te sientas culpable Él fue quien lo quiso así, ese maldito cobarde Se enteró de que estaba embarazada y sola te dejó Tú no eres un hombre, tú no tienes corazón Debería darte vergüenza Y le digo adiós, que muchas gracias por darme esta bendición Si el padre no lo quiere, lo voy a querer yo La vida entera Puedes marcharte y ya no vuelvan Porque ahora me sobran las fuerzas He descubierto que la vida es bella Si tengo a mi hijo, ya tengo a quien me quiera Puedes marcharte y solo me da pena Mi vida no acaba si no estás en ella Ahora tengo a alguien a mi vera Que me hace feliz siendo madre soltera Puedes estar muy tranquilo Que de ti yo cuidaré Puedes pasar toda la vida Aunque a tu lado yo estaré Ahora eres muy chiquito Y no lo vas a entender Pero te juro que pasaré el tiempo Y te pienso la vida es eterna a querer Y ese canalla que no abandonó Voy a decirle una cosa para que la sepa Que a pesar de todo, yo te doy la gracia Aunque de verdad no te la merezca Todo lo malo que pase contigo También tú me diste una cosa muy buena Me diste la fuerza, las ganas de querer Al niño más guapo que pisar la tierra Márchate, piérdete Que la vida te devolverá Todo lo que hiciste conmigo Entérate, escucha bien Viva tu manera Que nunca sabrás lo que es amor Y tener a alguien que te quiera Márchate, piérdete Que la vida te devolverá Todo lo que hiciste conmigo Márchate, escucha bien Viva tu manera Soy feliz aunque no quieras Puedes marcharte y ya no vuelvas Porque ahora me sobran las fuerzas He descubierto que la vida es bella Si tengo a mi hijo ya tengo a quien me quiera Puedes marcharte y solo me das pena Mi vida no acaba si no estás en ella Ahora tengo a alguien a mi vera Que me hace feliz siendo madre soltera Para esas madres solteras Valientes y luchadoras Que afrontan la vida Haciendo de madre y padre a la vez Para la producción Rafa García Flamenquito Puedes marcharte y solo me das pena Porque ahora me sobran las fuerzas He descubierto que la vida es bella Si tengo a mi hijo ya tengo a quien me quiera Puedes marcharte y solo me das pena Mi vida no acaba si no estás en ella Ahora tengo a alguien a mi vera Que me hace feliz siendo madre soltera Oh 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 Gracias.